El primer término de la Corte todavía continúa discutiendo, no ha dado una resolución final. Lo que ha dado es una asunción parcial, es decir, que está analizando tema por tema, previendo su dictamen final. Lo que sí tenemos es una clara tendencia o una posición de una minoría de ministros, es decir, de cuatro ministros contra cinco que avalan la ley. Te puedo decir con todo orgullo que en el PAN nos comprometimos a llevar el debate del tema de las plataformas digitales hasta sus últimas instancias. Lo hemos logrado, somos el primer Estado que logra que este tema se discuta entre la Suprema Corte. Estamos sentando precedentes nacionales que afectan obviamente a todo el país. Por supuesto que podemos no compartir la visión de la minoría de ministros que dicen que se debe avalar la ley. Hay una mayoría de ministros que van por la invalidez, que han dicho que son barreras para la competencia económica, que limitan la libre competencia. Y por supuesto, para nosotros, es motivo de orgullo que cinco ministros de la Suprema Corte, de nueve estudiantes, nos hayan dado la razón en estos temas. Falta que se disputan otros. Y por supuesto, hay que decirlo, ganar la votación, es decir, tener la mayoría de los ministros en un procedimiento como este, no es suficiente. Se requieren ocho votos de once. Y sin embargo, valía la pena esperar a ver qué pasa en las sesiones consecuentes. Esto fue una parte.